El club Almagro se fundó el 6 de enero de 1911 por la fusión de tres clubes, Júbile, San Martín Juniors y Lezica. Su estadio, ubicado en Marcelo Torcuato de Alvear 2223 en José Ingenieros, se llama 3 de febrero, aunque curiosamente tiene su sede en Medrano 522, en el barrio porteño que le dio el nombre a la institución. Desde 1916 hasta 1920, Almagro hizo de local en el que fue su primer estadio propio, ubicado en Villa Lynch. El tricolor es el único que tuvo entre sus filas a un presidente de la nación federado en este deporte. Arturo Frondizi jugó de defensor en las inferiores hasta que decidió dedicarse a las leyes, pero jamás abandonó su pasión por su cuadro. Desde 1939 alquilaron por toda una década el campo de juego que Argentinos Juniors poseían Fraga y Estomba en Villordúzar, el cual contaba con las viejas tribunas del predio que River Plate tenían Alvear y Tagle. Su estadio actual se inauguró el 7 de abril de 1956, en un partido frente al San Lorenzo de José San Filipo. El puntapié inicial de aquel encuentro lo dio el entonces presidente de la AFA, Raúl Colombo. En 1982 se retiraron los tablones de madera que componían una vieja tribuna con el fin de construir las plateas. Este sector hoy cuenta con un total de 540 butacas con sectores para invitados, autoridades de la AFA y periodistas. Actualmente el estadio es de cemento en su totalidad y cuenta con capacidad para 19.000 personas. Además goza con 12 cabinas de transmisión, dos palcos preferenciales, estacionamiento interno para los micro de los planteles, un corredor de acceso a los vestuarios sin contacto con el público, vestuarios para el equipo local, el visitante y los árbitros. También hay un salón de recepción en la zona de plateas para las autoridades visitantes o invitados preferenciales. Además, una amplia sala de prensa y un quincho detrás de la popular local completan las instalaciones. La localidad de José Ingeniero se revoluciona cuando juega al magro. En sus calles se puede sentir la pasión de la gente por el club local a través de los incontables murales dedicados al tricolor. Además de alentar desde la tribuna, muchos vecinos aprovechan para practicar alguna disciplina deportiva en el moderno gimnasio o en el microestadio. El 6 de enero de 2011 el club pudo celebrar sus 100 años de existencia en el marco de una fiesta que se conmemoró con todos sus hinchas en el estadio 3 de febrero. En julio de 2015 se completó una obra de gran importancia para la institución, la instalación por primera vez de un sistema de riego automatizado por aspersión con 20 bocas de salida de agua. Y desde este año los fanáticos podrán ver goles y momentos históricos de al magro en la flamante pantalla LED de 8 metros de largo y 3 de ancho ubicada frente a las cabinas de transmisión. Con la finalidad de evitar tragedias, la institución implementó las colchonetas en las paredes de las tribunas para estar cerca del campo de juego. En las inmediaciones del estadio 3 de febrero hay un campo de golf pegado a la tribuna local y unas canchas de tenis a espaldas de las plateas laterales. Los ascensos a primera del año 2000, cuando se impuso el Instituto de Córdoba y el del 2004 con una vibrante definición por penales frente a Huracán de Tres Arroyos, estarán siempre dirigentes en la memoria de los simpatizantes que sueñan con volver a ver a este club, que no para de crecer en la máxima categoría.